¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias a todos los periodistas conectados hoy en este encuentro virtual con Manpower Group. Hoy queríamos analizar la situación del empleo en el País Vasco, queríamos saber cuáles son las previsiones para este año 2021 y 2022, también queríamos analizar las expectativas de contratación que manejan los empresarios de la zona norte para estos primeros meses del año y queríamos saber también cuáles son las posiciones más demandadas hoy y cuáles están resultando más difícil cubrir debido al elevado desajuste de talento. Y puesto que estamos además celebrando el mes de la mujer, queríamos también analizar cuál es hoy el papel de la mujer en el mundo del empleo. Como bien sabréis, las mujeres han sido uno de los colectivos más dañados a nivel laboral por la pandemia y tenemos que ver ahora cómo podemos reincorporarlas con plenas garantías al mundo del empleo. Por eso queríamos saber qué están haciendo hoy los empresarios de la zona norte para romper ese techo de cristal, para reducir la brecha salarial que hay entre hombres y mujeres, para incorporar a las mujeres a puestos directivos o incluso a puestos que normalmente han sido ocupados por hombres. Al final de la rueda de prensa, más o menos en torno a las 10 y media o al final de las presentaciones que os vamos a hacer en torno a las 11 y media de la mañana, perdón. Daremos paso a los periodistas que estáis hoy conectados para que podáis plantear vuestras preguntas a nuestros portavoces o bien vía chat y yo os iré dando paso o bien accediendo a través de la cámara de Zoom y entrando en directo. También os daré paso. Así que ya sin más dilación voy a presentar a José Ramón Palacio que nos debe estar escuchando desde Bilbao. Buenos días, José Ramón. ¿Cómo estás? Él es Regional Talent Manager de Manpower Group y hoy nos viene a contar lo que os decíamos, un poco cuáles son las perspectivas de contratación que manejan los empresarios de la zona norte y también cómo está viendo él desde su posición privilegiada, cuáles son las posiciones que más están demandando hoy, cuáles están resultando más difícil cubrir, cuáles son los perfiles que más están demandando y cuáles son un poco la formación que se pide a esos perfiles. Cuando quieras, José Ramón. Vale, ok. Egunon, eta eskerikasko danori. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos en este encuentro. Manpower Group lleva ya trabajando en España más de 30 años y hace 26 años que estamos dinamizando el mercado del País Vasco. Hemos apostado de forma muy clara por impulsar el empleo de esta comunidad y deciros que en estos 26 años hemos llegado a aproximadamente unas 410.000 personas y solo en el 2021 entendemos que colaboraremos con las 12.000 personas. En el 2021 hemos colaborado con 12.000 personas y entendemos que en el 2022 llegaremos a las 13.000, 13.500 personas aproximadamente. En 2019 estábamos precisamente inaugurando esta oficina desde la que hoy os hablo, nuestra oficina hub de Bilbao, aquí en Ibañe de Bilbao. Con este espacio quisimos apostar de forma clara por impulsar esta ciudad como ciudad del talento, Talent City. Queríamos, y esa es nuestra vocación hoy, ofrecer desde aquí todas nuestras soluciones de talento, trabajo flexible, selección y evaluación, formación y desarrollo, gestión de carreras, recolocación, externalización y consultoría. La pandemia nos ha dificultado a todos un poco, pero afortunadamente ya puedo decir desde hace unas semanas que ya tenemos todas nuestras oficinas abiertas en pleno funcionamiento y abiertos a recibir a nuestros clientes y a nuestros colaboradores. La pandemia del COVID-19 ha cambiado para siempre el futuro del empleo. Las empresas han tenido que acelerar sus planes de digitalización y de hecho solo aquellos que han sabido adaptarse han salido incluso reforzados de esta situación, diría yo que sin precedentes. También el escenario ha cambiado para los profesionales que ahora exigen más flexibilidad, planes de desarrollo, bienestar, compromiso social por parte de las compañías para las que trabajan. Todo un reto tanto para las empresas como para los trabajadores. El contexto al que nos hemos enfrentado en los últimos años ha sido complejo, sin duda, pero hemos remontado peores escenarios, diría yo, y afrontaremos todos los que nos vienen por delante. Según el estudio trimestral de Manpower Group de proyección de empleo, los empleadores de la zona norte, la zona que yo llevo, que abarca desde Aragón, Cantabria, La Rioja, Navarra y País Vasco, mantienen su optimismo en cuanto a la capacidad para generar empleo en estos primeros meses del año. El estudio apunta a unas previsiones de creación de empleo netas superiores a un 38% para el inicio del 2022. Esta cifra consolida un poco las cifras que vivimos en el anterior trimestre. Hablábamos de un más 37% y creo que es un motivo de alegría en la zona que ha sido castigada especialmente con la crisis del COVID. En una comparativa interanual, la zona norte es la que más crece y muestra una subida de 49 puntos, pasando del menos 11 del primer trimestre del 2021 al más 38% de arranque que estamos viviendo en el 2022. Además, y dato relevante, ya que casi 9 de cada 10 directivos de la zona norte prevén ampliar o mantener sus equipos, mientras que solo el 10% de las empresas prevén reducirlas en los primeros meses del año. Como nos ha comentado Gala, el estudio ha hecho una mención especial al papel de las mujeres en el mundo del empleo y que nosotros estamos trabajando con AINCO en ello. 9 de cada 10 organizaciones, 91% aseguran estar midiendo algún aspecto relacionado con el papel de la mujer en el mundo del empleo. 3 de cada 4 empresas, más o menos el 75%, se han marcado objetivos en esta materia, principalmente en temas de igualdad salarial, en torno a un 41%, aumentar la presencia de mujeres en puestos tradicionalmente masculinos, hablamos de un 31%, aumentar el número de mujeres en posiciones de liderazgo, que es una de las grandes apuestas del 2022, en torno al 27%. Los plazos que se marcan estas organizaciones están hablando de dos años para poder elevar estas cifras de presencia de mujeres en puestos de liderazgo. Al 70% de la media de España, nosotros estamos hablando de un 78% aproximadamente. Y en cuanto a temas de igualdad salarial, nosotros estamos en torno a la zona norte, en torno al 69%, en el 75% cifras que marcan en el Estado español. En cuanto a si vamos a cumplir estos objetivos o se van a cumplir esos objetivos, prácticamente un 85% hablan ya de poder cumplir estos objetivos que se han marcado. Vamos a ver. También queremos ofreceros hoy nuestra visión como observadores de cómo nos enfrentamos al mercado y cómo creemos que podemos llegar a él y qué tipo de empleados están demandando y demás. Ahora que los planes de vacunación nos permiten ser claramente más optimistas, la oferta de empleo sigue activa, muy vigente, con unas cifras muy interesantes. La industria, principalmente en nuestra zona del País Vasco, la alimentación, la logística, los servicios en general y las tecnologías, las empresas tecnológicas, crean ahora oportunidades para empresas y candidatos con un volumen, yo diría, que muy destacado. También, por contra, hay sectores que están lastrando la recuperación en la zona. Tenemos que hablar, desafortunadamente, del sector de automoción y todas las auxiliares de automoción, por ende, son arrastradas, que están sometidas a importantes tensiones por la falta de componentes y es muy difícil hacer planteamientos a medio plazo. Hoy lo estamos viviendo. Además, el sector logístico, además de lo que hoy estamos viviendo, o esta semana nos tocará, se están encontrando con serias dificultades de dotarse de profesionales como choferes, carretilleros, etcétera. Luego comentaremos. Las compañías principalmente, yo diría, que demandan en esta zona ingenieros, perfiles IT, teleoperadores, carretilleros, stóferes, operarios cualificados, como decíamos antes, como FPs, ajustadores, mantenimiento, etcétera, etcétera. ¿Vale? Creo que tenemos que hacer una mención especial al sector de la hostelería, que ha vivido una situación dramática, que después de un paro importante por el tema de la pandemia y demás, está intentando relanzar su actividad y precisa reforzar sus plantillas de forma excepcional. Y nuevamente, ante la gran demanda que hay, nos encontramos con un problema de escasez de efectivos en este sector. Nosotros hemos observado que el desajuste de talento es una constante. La recuperación del empleo, el desajuste entre la formación ofertada y lo que hoy demandan las compañías, así como las diferencias a nivel salarial, los horarios, los turnos. Difícil también poder encontrar los perfiles que las empresas demandan hoy. Desde nuestras oficinas en el País Vasco, podemos decir que técnicamente estamos ya a niveles pre-COVID, pero todavía instalados en la intercidumbre de cómo vamos a sortear las dificultades que ya arrastrábamos y las nuevas que han surgido en los últimos meses, como la guerra de Ucrania, al tema de la huelga del transporte y lo que con ello conlleva. En Manpower Group queremos tender hoy la mano a nuestros clientes para que juntos podamos garantizar la sostenibilidad de sus compañías y también a los candidatos. Pues sabemos que los escales adecuados, es decir, entiendo que si apoyamos también a todos los colaboradores que se acercan a nuestras oficinas en la mejora, en sus skills y demás, podremos ayudar a impulsar el empleo y sobre todo ayudaremos a que nadie se quede atrás en este mundo tan complejo que nos toca vivir en estos momentos. Yo por mi parte, Gala, ¿te parece bien? Muchas gracias, José Ramón. Claro que me parece estupendo. Los datos que nos has presentado, además, llaman al optimismo y eso nos alegra. Y pasamos ya a presentar a Enrique Rodríguez, que nos está escuchando hoy, creo que desde Madrid. ¿Enrique? Así es. ¿Qué tal? Enrique Rodríguez es el nuevo director general de Manpower y con él queríamos analizar hoy los principales datos del índice Manpower Group sobre el País Vasco para este 2022 y también para 2023. Y queríamos también, Enrique, que nos hablases un poco de cuáles son las principales tendencias que estáis observando en el mundo del empleo para este año y para el año que viene, porque evidentemente la pandemia ha hecho que de alguna manera se reconfigure lo que es el mundo del empleo, las demandas de los trabajadores, las demandas de las compañías, esa escasez de talento de la que ya nos hablaba José Ramón. Así que ya, sin más, te doy paso para que nos puedas avanzar toda esta información. Gracias. Muchas gracias, Gala. Muchas gracias, José Ra. Y muchas gracias también. Perdón. Muchas gracias a todos los que estáis hoy aquí invirtiendo vuestro tiempo. Es un placer para nosotros. Queremos compartir los datos extraídos del índice Manpower Group para el País Vasco. Los datos nacionales ya los presentamos hace algunas semanas, pero queremos, vamos a ir desgranando los datos de las principales regiones, ¿no? Entonces estamos yendo región por región. En referencia al País Vasco, la verdad es que José Ra es impresionante, ¿no? Que llevamos ya 26 años ayudando a candidatos y a empresas. En el caso de candidatos, más de 12.000 personas, que es algo que yo creo que es muy importante, ¿no? Al final, el empleo es algo que es muy importante para todos y estar ahí, pues, es donde queremos estar. Y en el 2000, bueno, 12.000 en el último año, pero en el 2023 esperamos poder llegar a más de 13.500. Con un crecimiento en la línea que le decía Gala, ¿no? Que invitaba al optimismo. Pues esto es importante, ¿no? Y nuestro compromiso va a seguir estando ahí con la gente y con el tejido empresarial vasco. Dentro del tejido empresarial es cierto que estamos destacando, pues, es el sector industrial, la alimentación, la logística, los servicios y las tecnológicas. Pero, bueno, toda esta experiencia de décadas, más el estudio que lleva un componente, pues, muy científico, pues, nos lleva a compartir, pues, ese análisis y perspectivas de empleo en el País Vasco, ¿no? Yo creo que es importante destacar que entre el año 2022 y el 2023 el País Vasco va a crear cerca de 37.000 nuevos empleos y esto es muy importante porque implica que la ocupación aumentará en 2,3% para el 2022 y el 1,6% para el 2023. Entonces, ciertamente avances más moderados que los de la media española, que están en el 3,2, 2,1, pero que siguen siendo avances importantes, ¿no? Esto lo que implica es que este año deberíamos ser capaces de reabsorber las pérdidas provocadas por la COVID-19, pero que además vayamos a como 10.000 ocupados por encima del nivel previo a la crisis sanitaria. Por lo cual, bueno, pues, yo creo que sí son buenas noticias dejar atrás una situación pues, para olvidar en ese sentido, ¿no? Por sectores, la ocupación crecería más en los servicios, nos vamos a un 2,5% en 2022 y 1,5% en el 2023. Por delante de la construcción, que sería el segundo sector que más crece, 1,4% y 3,3% respectivamente, y la industria 1,7% y 1,6%, ¿no? Recordamos que la pandemia quizás tuvo efectos en la industria, pero obviamente, pues, efectos menores que en servicios, como ha comentado antes José Rapp, con respecto a la hostelería y demás, ¿no? Entonces, eso se refleja también en los crecimientos. Si en vez de comparar versus la pandemia, comparamos con la crisis financiera del 2013, del 2013 hasta el 23, el país vasco habrá generado más de 88.000 nuevos empleos, ¿no? Y, bueno, pues es verdad que a final de 2003 todavía estaríamos en un 3,9% por debajo de lo que teníamos registrado en el 2007. Todavía tenemos un... Todavía tenemos trecho que recorrer en ese sentido, ¿no? Bueno, en la nota de prensa que os vamos a pasar tenéis un montón de datos, pero a mí quizás me gustaría destacar que de los 9.000 puestos recuperados en 2021 y los 21.000 puestos de trabajo que prevemos recuperar en el 2022, el país vasco alcanzaría los 943.000 ocupados. Con lo cual, pues realmente es un dato que nos vamos a 2023 con 958.000 ocupados y yo creo que invitan al optimismo y que dependerá un poco de la coyuntura que nos vayamos encontrando, que es muy volátil todavía, pues a mí me encantaría poder llegar y equivocarnos y poder llegar a esa cifra mágica del millón de ocupados, ¿no? Sería genial, pero estaremos por ahí. Como resultado, esto implicaría que en los dos próximos años un 3,4% del nuevo empleo que se espera para el conjunto de España sería del país vasco, ¿no? Si nos vamos por sectores, que yo creo que aquí hay una lectura que es importante, ¿no? Y es que bueno, pues cada vez se está terciarizando más la ocupación, está moviéndose más hacia el sector servicios. En España, en el 2023, segundo nuestro estudio, ya será como del 76,1% del empleo, es decir, que más de 3 de cada 4 puestos de trabajo, prácticamente 3 de cada 4 puestos de trabajo serán del sector servicio. En el caso del país vasco, avanzaremos un 2,5% en el 2022, un 1,5% en el 2023 y eso implica 27.000 nuevos empleos en el sector servicios, ¿no? Además del sector servicios, cabe sumar que la industria serían casi 7.000 nuevos puestos por aumentos en torno del 1,7% y el 1,6%, 22,23% respectivamente y luego el tercero en el podio sería la construcción con 2.000 empleos más, crecimientos del 1,4% y el 3,3% 22 y 23% respectivamente, ¿no? En el ámbito del conjunto de España, el aumento que se espera de la ocupación es de 1,1 millón 100.000 puestos de trabajo de los cuales 891.000 corresponderían al sector servicios, 97.000 a la industria y 93.000 a la construcción con lo cual vemos que también se corresponde en cierta medida ese camino hacia los servicios en la generación de nuevo empleo, ¿no? En esa tendencia. Con respecto a las características de los ocupados y el perfil de los nuevos empleos y esto la verdad es que es una tendencia país vasco, nacional, la teoría de decir también internacional en el entorno que nos movemos, ¿no? Las aportaciones superiores de trabajadores cualificados donde nos vamos a 652.000 nuevos ocupados y profesionales 185.000 y a jornada completa un millón, ¿no? Bueno, en ese sentido yo creo que está claro y luego hablaremos de ese gap o ese vacío que hay, esa creciente dificultad para contratar esos trabajadores cualificados que tenemos en todas las comunidades autónomas incluidas en el País Vasco, ¿no? En cuanto al perfil pues destacar que el empleo durante los dos próximos años aumentará más en mujeres 3,2% y 2,4% respectivamente en cada año en inmigrantes 4,2% y 2,8% y para mayores de 35 años, ¿no? El crecimiento previsto para jóvenes de entre 16 y 34 años esto es más leve está en torno al 2,1% y bueno pues eso es algo que también lo tenemos que lo tendremos que gestionar ¿no? El nuevo empleo acentúa su componente asalariado trabajador por cuenta ajena y jornada completa ¿no? con los crecimientos más mayores del segmento más grandes del segmento Este fuerte avance de la ocupación debería traducirse en una reducción de la tasa de paro que alcanzó un 14,9% de los activos de 16 a 66 años en 2021 y debería situarse en 2023 entre el 10,5 y el 13,9% dependiendo de la fortaleza con la que avanzarán los nuevos activos y entre ellos pues los porcentes de la inmigración donde yo creo que tienen mucho que aportarnos además de estas previsiones y como comentaba Gala en su introducción observamos tendencias claras que marcarán el devenir del futuro del empleo en el 2022 y en 2023 estas tendencias quedan recogidas en nuestro informe de Great Relation y son tendencias orientadas a la transformación y que exigen la atención inmediata a las compañías porque ciertamente todas las compañías están enlazadas con esa demanda tan grande que tenemos esa demanda creciente que tenemos de trabajadores cualificados donde ciertamente hay un segmento de población que aún tiene dificultad para encontrar un empleo y otro segmento de población que al final tenemos una escasez donde tenemos una escasez estructural de profesionales y nuestra visión desde Manpower Group es que esto no es algo que vaya a ser pasajero y que implica que las compañías y la sociedad tienen que transformarse para ser más atractivas a los trabajadores y aportarles más valor en lo que es su medio de vida su trabajo y dentro de Great Recession hay tres tendencias claras que es que los profesionales quieren prosperar en el empleo que debido a ese desajuste de talento las empresas debemos pasar de las promesas a los hechos para reducir la brecha y el tercer punto es la aceleración tecnológica y las consecuencias que implica el primer punto donde los profesionales quieren prosperar el empleo pues la gente demanda más flexibilidad obviamente una retribución adecuada y más autonomía en su trabajo y curiosamente cada vez más la gente apuesta por valores exigiendo a sus empresas programas basados en valores y responsabilidad social corporativa y líderes empáticos que no solamente vean esa cuenta de resultados sino que también cómo impacta esa cuenta de resultados en la sociedad quieren conciliar su vida personal y profesional incorporando flexibilidad interacción y conexiones humanas según la necesiten y esto implica luego lo comentaré cómo integramos a las familias también en todo esto y quieren trabajar con empresas que actúen como agentes sociales y que nos impliquemos pues en las diversas causas que hay en marcha y las tendencias que hay en marcha ahora mismo en la sociedad un tema que ha surgido también y además saliendo de la pandemia es el tema de la salud mental yo en ese sentido estoy muy contento personalmente porque tradicionalmente la salud mental era un tabú era muy difícil de hablar y ahora las empresas tenemos esa exigencia de ocuparnos y de darle visibilidad a la salud mental de nuestros empleados y creo que es una tendencia muy buena y que va a tener reflejos muy positivos tanto en la gente como en la rentabilidad de las empresas en definitiva hay un componente más allá de lo de toda la vida donde los empleados buscan una cultura empresarial que encaje con su con su visión personal del mundo y eso es crítico para comprometer a los equipos segundo punto que es el desajuste de talento y el cómo accionamos esas intenciones para reducir la brecha para atraer a la gente que queremos atraer entonces en ese sentido las empresas tienen que ser muy más creativas para atraer y fidelizar al talento con las habilidades adecuadas hace años un departamento de selección era un departamento donde se generaba bueno pues eran unas pruebas de selección para ver qué candidato era el más adecuado de la gente que se te acercaba ahora hay un componente de atracción donde las empresas buscamos atraer al mejor talento y que se fijen en nosotros esto al final cada vez la lucha es titánica y cada vez tienes que ser más creativo para ello tenemos que reincorporar a las mujeres al mercado laboral como decía antes el impacto que ha sufrido el colectivo en la pandemia implica que debemos ofrecer esas oportunidades en sectores en crecimiento como puede ser el tecnológico y en todo tipo de puestos y además está eso muy enganchado con integrar a las familias y a través de esa flexibilidad pues poder poder hacer que ese equilibrio entre vida personal y profesional sea más fácil para todos los colectivos pero en particular también pues para las mujeres en este sentido hay que garantizar la diversidad y la inclusión y avanzar de forma real y con hechos y los hechos implican no solo programas de diversidad y cuotas sino también políticas activas de inclusión dentro de las compañías sin las cuales no deja de ser un mero número ¿no? ¿cuántas mujeres cuántos hombres están en un comité de dirección? debemos ser capaces de integrar efectivamente la diversidad porque no solamente es bueno para la gente es que es buenísimo también para la rentabilidad de las compañías y por último la aceleración tecnológica que sería el tercer punto de Credit Relation donde las tecnologías nos deben servir para ser más sostenibles para ser capaces de medir más y mejor cuál es el desempeño de nuestro talento donde la retribución está cada vez más ligada a la productividad porque es más fácil de medirla y es por lo tanto lo que todos tenemos en nuestros objetivos donde nos hace reforzar las conexiones que tienen las personas entre ellas y en los distintos estratos de las compañías y en definitiva bueno pues hacer un análisis cada vez más inteligente del talento para ser cada vez más justos para ser cada vez más eficaces a la hora de tomar decisiones con respecto a la gente que gestionamos a la gente que tenemos en nuestras compañías y bueno pues este sería un poco mi resumen Gala te paso a ti la palabra muchísimas gracias Enrique mira pues vamos sobre la hora prevista como os decía abrimos a esta hora turno de preguntas a los periodistas que están conectados a esta conexión virtual con One Power Group y mientras se van animando que pueden hacerlo como os decía o bien a través del chat directamente mandándome la pregunta y yo se la plantearé a nuestros portavoces o bien pidiendo paso para entrar con la cámara de vuestro ordenador yo os quería preguntar porque no lo habéis mencionado ninguno de los dos en la presentación que habéis hecho hoy si de alguna manera se ha notado la entrada en vigor de la reforma laboral en las contrataciones en estos primeros meses del año Bueno la verdad es que aún es pronto para hacer una relación general sobre los efectos de la reforma sí que hemos visto que la contratación ha seguido creciendo a buen ritmo y entre datos entre enero y febrero se han firmado más de 3 millones de contratos un 20,9% más que en el mismo periodo del año anterior que ciertamente igual no es 100% comparable porque tenemos un componente todavía pandémico y demás pero sí que se observa y también se ha observado un fuerte crecimiento de la contratación indefinida con 555.000 contratos más del doble que un año antes y muy por encima la verdad de los niveles habituales a estas alturas del año y esto último la verdad que es positivo porque nos ayuda estabilidad en el empleo y bueno pues nosotros estamos acompañando a nuestros clientes facilitándoles la gestión de sus equipos pues aportando aportándoles ese asesoramiento jurídico ese soporte de gestión y también a nivel formativo con lo cual yo creo que estamos bien Nos llega una pregunta que parecía evidente que entraría a través del chat nos preguntan si la guerra de Ucrania está contemplada en estas previsiones que hacía el profesor Oliver en el índice Manpower Group y de qué manera puede afectar a las previsiones que estamos dando hoy Las previsiones están realizadas poco antes del inicio de la guerra los efectos obviamente es precio de la energía y luego pues todos los lazos que puedan existir entre determinadas empresas y los países de Europa del Este en concreto con Ucrania también pues esa importación de productos sobre todo agrícolas que venían mucho de Ucrania y algunas materias primas Entonces esto las cosas como son si la guerra se prolonga mucho tiempo pues tendrá efectos que yo creo que todavía nadie lo sabe pero tendrá efectos la previsión que nosotros estamos haciendo es que si el conflicto no tiene una duración larga obviamente afectará en el 2022 pero sí que podremos recuperar con mayor crecimiento en el 2023 a modo de ejemplo pues para el 2022 la Comisión Europea había previsto un crecimiento del 5% con lo que España podría crecer un promedio del 3% y bueno pues lo previsible es que la Comisión revise a la baja las previsiones y que en el peor de los casos se hable de un crecimiento del 3,5% con crecimientos por encima del 3 España ha crecido un 2,5% con lo cual desde nuestro punto de vista los 450.000 empleos de crecimiento pues está segura de todas formas las previsiones que teníamos eran contenidas eran conservadoras por lo cual pues yo creo que tenemos todavía margen de maniobra y esperemos que las previsiones que son optimistas se cumplan luego pues si como derivado de esto tenemos dos efectos más que es la inflación y eso pues empeora la capacidad de consumo de las familias y eso puede implicar consecuencias para el empleo pero tenemos las ayudas europeas que también impactarán en sentido contrario con lo cual bueno pues yo creo que el escenario a pesar de todo sigue siendo optimista con el matiz de que si la guerra se prolonga en el tiempo pues dependerá también de la gestión que seamos capaces de hacer como país en el sentido de adquirir energía adquirir materias primas por otras vías diferentes y no parar la producción que ahora mismo pues es uno de los problemas que estamos teniendo en algunas industrias pues muchísimas gracias enrique ya parece que no tenemos más preguntas a través de nuestro chat hoy así que vamos a a despedir esta conexión no sin antes recordarle a los periodistas que están conectados que ahora una vez finalice este encuentro les enviaremos la nota de prensa con todos los datos que han detallado tanto enrique como jose ramón y también la presentación que habéis utilizado para contar todo vuestro discurso y por supuesto como departamento de comunicación estamos pendientes de cualquier cuestión que queráis plantearnos o de cualquier entrevista que necesitéis para apoyar vuestras informaciones así que ya sin más nos despedimos hasta nuestra próxima rueda de prensa muchas gracias a todos por estar ahí gracias muchas gracias muchas gracias